El grande aplauso para nuestra Argentina que es tan linda, tan llena de buena gente. También para el amigo Piolín de Tucumán, a todos los hermanos tucumanos que están por allá. Piolín, que lindo, guarda con los bolsillos. Bueno, seguimos cantando una canción que se llama Santiago, me está llamando. Para todos los santiagueños que están lejos del pago, esta canción que dice así, que no andaba un disco lleno por esta canción. Pero aquí vamos a escuchar un fuerte Zapucay para que sepa que estamos de fiesta en la plaza. ¡Avenece Zapucay! Mi Santiago del Etero me está llamando, no me importa la distancia, pero ya me voy. Encontrame con mi infancia que siempre está en mí, el recuerdo de mi padre y ese cerro amor. ¡Avenece Zapucay! Mi Santiago del Etero me está llamando y para allá me voy. Hoy no me importa la distancia, pero llegaré. El Señor, el Señor y el Cristo, con el corazón, gritará los cuatro vientos, de quien yo soy. El Señor, el Señor y el Cristo, con el corazón, gritará los cuatro vientos, de quien yo soy.